Daniel Martínez fue, como estaba anunciado por las encuestas, el ganador de la interna del Frente Amplio. Parte hacia octubre siendo uno de los candidatos con más probabilidades de ponerse la banda presidencial en marzo del 2020. Pero tres meses nos separan de la primera vuelta y muchas cosas pueden pasar. Por eso este jueves primero de agosto, en el Bonsai del Cerrito, tenemos de invitado a Claudio Bicicic, edil del Frente Amplio por el Sector 2121, quien nos pondrá al día del presente del FASIA octubre. No te lo pierdas, el Bonsai del Cerrito, todos los jueves de 14 a 16, por señal 1 de Mediarte. Fuegos, viene a mar, viene a mar, viene a mar.